Y hola que tal amigos youtuberos, aquí suami en EctosD, continuando con esta serie de Counter Strike ahí, mejorando nuestras habilidades en competitivo. En esta ocasión estamos con dos personas más aparte de la anterior, estamos con Jefferson, con Arturo y con Diego, saluden. Hola, que hay gente? Entonces vamos a ver, vamos a ver como nos va, como nos va en esas partiditas ahí. Y falta uno, que sería Alejandro, pero Alejandro no está, por el momento, seguramente tal vez para el tercer video. LoL, ah ok, no sabíamos eso, yo no sabía. Bueno no importa, vamos entonces, estamos en DAS2 y vamos. A ver que tal nos va. Ahora para que nos encuentre en la partida. Media hora después. Ahí está. Oh, que rápido. LoL. Que rápido, eso fue. Es que somos cuatro. Es que somos cuatro. Ya más y conmigo que no tengo nivel y más pro, digo más, y si. Quién sabe, capaz que por falta de nivel sea más fácil la ronda o... Vamos a jugar contra gente que va a saber van a disparar al piso. Ah. Bueno, es una venta. Como diría Gonarutz, eh, ah sí. Eh, ah sí. Ah, espera a los jugadores, vamos a probar la ventería. Sí. Sorry. Oh, ya tengo tres de baja con mi grog, qué bonito. Tengo cientos de sentidos de ping, está bien. Sí, ya, pues está bien, eso sí está bien. ¿Qué? ¿Yo cuánto tengo? ¿Y este ping? 98 tengo. Ah, mira, mira, está que sube. Ah, está que sube. Está que sube el ping. Sí, está subiendo. Es lo que es lo que sentabas. Hay un chistoso detrás de la puerta del medio. A la derecha. Ah, mierda. Oh, subí el ping en mi pistolita. Ya tengo 14. El ping es calado. Interesante. Oh, me mataron. Eso es lo que sube. No se siente mucho. ¿Cómo? ¿Cómo? No se sube mucho el ping. ¿No? No, vamos a ver. No se siente estable. ¿Qué? Vamos a ver, pues. Madre mía, Willy. Hay un MV. Yo. No, de los enemigos. Ah, sí, ya lo vi. Sí, sí, soy en el entrenamiento como. Sería en la partida. Madre mía, Willy. Pero aunque sea ese calentamiento. Oh, shit. El end of the body is real. Chistoso. Oye, agarró un arma. Era mía. A ver cuando me mataron. Miércoles. Qué rico mato. Después se viven en la competitiva. No matamos ni una mosca. Ah. También es ajecho, papá. Qué gracioso. El policía está saliendo. Lo ve al otro disparándole. Ve que le instala por un costado y retrocede. Con la juego mejor. Ojalá siempre tuviera la... ¿Qué tal? Retiro eso. Retiro eso. Ah, ya. Bueno. Empezamos. Vamos a ver cómo va todo. Uy, ya tengo la bomba. ¿Cómo la tropeo? Eh, con G. Vamos a B. 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 ¿Vamos a B o A? B, B, B. En B, creo. En B, en B. Ya les hablé ahí a todos. Oye, qué miedo. Pero vamos a ver cómo nos va. Segunda partida. Cuidado, Flash. Ya. Dale, Rush. Dios. Tiras. Bien. Aboma, el otro en la puerta. Muerto. Ya, dale. Ya, compón la bomba. Con la bomba. Otro de ahora, cuidado. Diego, con la bomba. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Obviamente. Sí, como es. Nos quedamos acá. Vamos, vamos. Shh, shh, shh. Nos quedamos acá. Ventana, ventana. Muerto. Uy, puerta. Sí, sí. Dentro, adentro. B. Túnel. Puerta. Todo me mató. ¿Dónde? Dentro de B. Túnel. 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 Está mal. He maté un compañero de caso. Queda uno. Queda uno. Me dolió. Me dolió. Así. Ay, espera. ¿Eras tú? Ah. Traición. ¿Eras tú? Alta traición. Al que me espaldeaba siempre, era el espalde y yo. Sorry. ¿Vamos igual? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué cosas, no? Vamos a ver. ¿Qué cosas, no? Tengo mis poderes. Tengo la bomba, soy el importante. Ok. Que lo pegue, calla. Lás engranada, porque ya entramos de frente, ahí. Realmente. Eh, entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Alcantan, allá donde nos veía. Lás en tu rear, cuidado. ¡Papá la bomba! Ah. Ya. Plante, planta, planta. Eh, estaba en el plante. En túnel. En túnel, túnel, sí, sí, sí. En túnel, túnel. ¿Túnel? En túnel, túnel, túnel. Yo me quedo cubriendo la ventana. Creo que... ¿Cuál es el túnel? Bueno, lo tengo sin de vida, así que no hay problema. ¡Túnel! ¡Ah! ¡Espala! 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 ¡Au! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Vamos a... vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... Seguimos a... ¡Venga! Siempre que empezamos de terror va mejor que de poli, sinceramente, a mi parecer, ¿eh? Sí. Siempre nos va mucho mejor. Parece que sí. 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 De las tantas veces que hemos jugado, ¿no? ¡Vamos a... Tengan cuidado de nada. Voy por cat también yo. ¡Vamos por baranda, creo! ¡Voy en agua! ¡Voy en agua! ¡Voy en agua! Con estos mains que están acá. ¿Vieron? ¡Oh, bien menos! ¡Uno menos! ¡A libre, a libre! ¡Voy a plantar la bomba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Estás con 3 de vida, eh! ¡Espala! ¡Cuidado! ¡Ah, Karun, a tu rey también te va! ¡Por la puta, madre! ¡¿Quién fue?! ¡Listó! ¡Listó! ¡Oh! ¡Listó! ¡Listó! ¡Te va a bañar! ¡Te va a bañar! ¡Toma! ¡No se vayan a hacer bañar, güey! ¡Toma! ¡No se vayan a hacer bañar, güey! ¡Oye, sigo usando! ¡Sigo usando ese búho! ¿Sabes qué pasa? Selecciono, por ejemplo, cuchillo y no se cambia. Es como que se hubiera en pistola, pero el icono dice cuchillo. ¡Qué raro! ¡Vamos A, güey! ¡Vamos A, vamos A, vamos A! ¡Vamos A, vamos A! ¡Vamos A, vamos A! O sea, vayan 2K, 2K, 2K y 2A, entonces... ¡Sí! ¿Quién tiene la onda? ¡Listó! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oo! ¡Toma que salir de la onda! ¡Toma que salir de la onda! ¡Mate a uno! ¡Dios! Espaldea, espaldea, espaldea Ah, dan todos acá, mierda Y entraron, entraron, entraron ahí ¿Batea dos? No Bien He sido un mejor jugador ahí, ni cuéntame No, 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 no Ni soy el mejor jugador ni ni soy el agador Típico, ¿no? Típico, ¿no? Vamos otra vez, ah Ah, no, pero vamos Kat Porque has visto que han entrado toditos ahí Voy a... Vayan acá, si tú tienes la bomba Si, si tú tienes la bomba, Diego Llévala por baranda Si, vayan por baranda Yo no he visto tu 0-1 Ya, si todos están Se viene borrando, ¿no? Dígame Hasta que te conocí ¿Qué fue con este hasta que te conocí? Ya lo vi, ya lo vi No, 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 no No, 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 no Me cago Si le llegué a disparar, pero no le di en la cabeza Pensé que sí La bomba, la bomba, planté, planté Ya, cúbranse, cúbranse, bien Oh, vamos Hola, Akbar Ahí nomás, detrás del muro, dejen de escuchar nomás Vamos a ver dónde viene Vienes por baranda o por abajo Baranda, baranda, baranda Sí, baranda Baranda fondo, baranda arriba Ah, sí, mierda Flashback Bueno ¿Lo flashé ese? Sí, sí, lo flashé ese Yo hubiera salido ahí Sí, sí Sí, perdón No tengo... Mierda, me matan ¿Siguen vivos todos? ¿Siguen vivos todos? Oh, shit Ya, ya explotó, ya explotó Ya explotó Ya explotó Menos de putos Explota, explota, explota Pum, muertos todos No, está bien, mejor jugador Bien ¿Por qué? ¿Tiene más ping? Mejor jugador Por cadear más ping, miren Ah, por favor Trata de no matar a tus compañeros, Wondarus Porque te bandean No he matado a nadie Ahí apareció que hoy mataste a alguien Yo también maté de caso Justo a Arturo De casualidad Me decía dos más y... Oh, 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 Arturo No te quedes quieto Tienes la bomba tú Vamos con todo Vamos por baranda Sí, 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 sí Oh, sniper Sniper al fondo, nada Cuidado Al fondo, no sniper? What? What? No me salió el truquito Hay un sniper chistoso ahí Y otro abajo No me cargaba Ya, puta Póngala, póngala Arturo tiene Pónsele en cuatro Pero se quita lo que quieras Jajaja Cinco minutos después Jajaja Cinco minutos de abajo De sobra, solo quedan dos Cuidado Cuidado ¿Baranda? ¿Dónde está? Ah, está al fondo Ah, ah, al fondo De A, de A, de A Tiene de A ¿Alargó? Bien, ya lo espaldeó Bien El otro, no sé dónde está Baranda, baranda Salen ahí, salen ahí, va a explotar Salen ahí, miedo Corre con cuchillo, con cuchillo Cambia tres Cambia tres, cambia tres Corre con cuchillo Corre con cuchillo Corre con cuchillo Corre con cuchillo Encontré una G, qué bien Queda una BWP Sigámoslo, sigámoslo Vamos por B, vamos por B No Estos chistosos siguen yendo Ah, tengan cuidado Puede que vayan a ver también ellos Bien, lanzar el decoy Estamos jugando con Hasta que te conocí Hasta que te conocí Te conocí ¿Qué hicieron así yo? Me da la torreada, cuidado Me da la torreada, sal ¡Miras! ¡Shit! Puta madre Vámonos aquí Me dieron entre tres Me dieron entre tres ¡Oh, Dios! Puta madre Sandro, tú mismo eres A la izquierda Me mueres cargada Están a la izquierda los dos Están a la izquierda Están a la izquierda Es que ya nadie vive Es sólo el otro pata No se van a sacar No, ¿qué hiciste? Me mueres Me mueres Me mueres cargada Corre planta, corre planta Tres Cállate Tres Tres Cuidado, entra por allí atrás Tres No le creo No le creo Cállate No What the fuck Cómo lo han visto Ah bueno Estaba en la esquina Bien a la esquina Era fácil de ver Es como la unidio Como te violación haría, lo loco Yo no veo nada, todo plomo se ve ahí acá. Bueno, tengo dinero suficiente para comprarme mi propia BWP. Vamos otra vez por A. Por baranda, sí. Vayan, sí, diviéranse, diviéranse. Yo tengo la bomba, voy por baranda yo. Voy por la bomba. Otros dos que vayan por A. Ya voy por B. ¿Nadie viene por B? Vayan a B, nadie en B. Dos en B. Dos en B, cuidado. Camino B, camino B. Me lanzaron a Smook. No, sí. Fueguito. Mola tap. No hay nadie. Ah, por atrás me han agarrao. Corto. En baranda. Nadie, nadie, nada. Maté el que está en B, pero me he quedado nada de vida. Me van a matar ahorita. Está en baranda. No vayan por baranda, voy a lanzar fuego. Ya lanzo, no más, lanzo. Yo estoy ahí, planteo la bomba y nada. Mierda. En B hay uno, cuidado. Ya, hay un en baranda. Deja los que vengan. No, no, no. Hay un en baranda. Lo flasheo, lo flasheo, lo flasheo. Sí, sí, lanza, lanza. Sandro está con el de la baranda. Ya, no mires ahí. Ya no está el de la baranda, ya. Ya no está el de la baranda. ¿Dónde está, la madre? Es que sí. Cuidado abajo o por A. Me, me, me. Hay uno. Que está corriendo para A. Ya. Cuidado. Salen ahí, salen ahí. Ya, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, que te conocí. Corre. ¡A la bombaar! ¡A la bombaar! ¡A la bomba! ¡A la bomba! ¡A la bomba! El doble kill ahí. ¡Pum! Bueno, vamos. Otra vez igual. A ver. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tenía mi chaleco. Pero no importa. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. 7-1. Un jugador mejor de lo que pensaba. Están cruzando. La B. 1-2. Ya. ¿Dónde vamos, Adam? Sí, sí, vamos, Adam. Sí, sí, vamos, Adam. Muerto uno. De mí. Uh. Hay uno en el fondo. Cuidado. Listo. Entra, entra, entra. Lo flashe. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Cajas. Ya lo vi, ya lo vi. Sí, cajas. Listo. Pongo bomba. Lanzo fuego. Lanzo fuego. Lanzo fuego. Lanzo fuego, baranda. Estoy poniéndolo bomba, espera. Ya. Ya está. Ay, ¿pa' qué la hace eso? Ay, puta madre. Ah, sí. La hace mal todavía porque la bomba igual se mira acá el brillito. ¡La bomba! Opa. ¿Sigamos por A? ¿Dónde vamos? Sigamos por A. Todos baranda, todos baranda. Opa. Eh, ¿qué es Cat, no? Baranda, él es un brasilero. Baranda le dicen. El Cat es lo menos si tienen. Esos no sean a los pelos. Uno. Dos. ¿Están que van? Ya. Están yendo dos, ¿no? Sí, dos, dos. Usa mi AB. Vamos baranda, vamos baranda. Mierda, la justo la veo. I'm Flowing Smoke. ¿Qué dicen? Está libre, creo. Libre, libre A, libre A. Entiendo, bomba, yo no lo tengo. Diego, tú lo tienes. Tanto, tanto, tanto. Tanto. ¡Corre! Lanzo fuego a baranda. No, 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 se apaga por el humo, se apaga por el humo. Ay, ay, ay. Cura. Bueno, zona de... Baranda, creo. Están por acá en medio. Ya, van a venir por abajo, entonces. No, me mataron. Viene, viene, viene. Abajo, creo, abajo. Abajo, en... Dime debajo, viene debajo. Ah, demonios. Mierda. ¡No! ¡No salí! Demonios. ¡Corre! ¡Corre! ¡Aló, aló! ¡Abajo, abajo! ¡Oh! ¡Con uno de vida, wey! ¡Uno de vida! ¡La verga! Ah, he hecho mierda. Puta que... Bueno, lo intenté. Otra vez, por Ana. Por Ana. No, vamos, estamos bien. Nueve, uno, nueve, uno. Que lleguemos a diez. No tengo... Catorce. Uno. He visto cruzar solo a uno, así que no sé cuánto se ha venido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La gente está... Ahorita vienen. Ahorita vienen. Ahorita vienen. Ahorita vienen. De la bomba está yendo a... Puta madre. Nos cagamos. Puta madre, este imbécil. Ya, no importa, no importa, ya. Vida, animal. Todo sonido. Por baranda, baranda, baranda. Acabo. Por detrás. Eso. He estado pulándonos atrás. Ay, perdón. Yo quedé volado. Ay, perdón. Oh, shit. Ahí está, ahí está. ¿Por qué le apareció tu nombre encima de tu cabeza? Vamos, 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 vamos. Uno más, uno más. ¿Dónde está? No sé dónde está. Él lo mató, él. Bien, 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 muy bien, muy bien. Es un buen, es un buen. No pasa nada. No pasa nada. Estamos en el grupo mofos, caras, faltado uno nomás. ¿Dónde vamos? No quiero que suena. Vamos a ver, creo. Vamos a ver. Vamos. Soy español. No somos españoles. No somos españoles. No. Me mataron en medio. No en medio. No sé quién dejó la bomba acá en base. Vamos a B, está vacío. B está vacío, ven. A tu derecha, a mi espacio en puerta. Está hace mal. De tiempo que lanzó mal una granada. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde están? Nadie, ¿no? Está en medio, está en medio. Voy a proteger el túnel. Vienen del túnel. ¿En serio? ¿Cuántas balas le he metido? ¿Cuántas balas le he metido? No sé cuántas me he aguantado en el culo ahí. Cuidado. Ay, no, puta madre. No vi. Queda uno. ¿Dónde están? Viene. Gracias. Chao. ¡Adiós, no hay que latar! ¡Corre! 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 Estamos bien, nos ha ido mucho mejor que en el video anterior, por ejemplo. Pero éramos dos nomás, pero ahora somos cuatro. Es más... Es más comunicación. Vamos por ahí, vamos por ahí. Dispersense, dispersense. Vamos a ver qué pasa. No. Mejor. Vamos. Mejor de ahí también. Dos menos. Coge la bomba, güey. Pierda, de todo, tranquilo. Ve, 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 ve con la bomba. Ve, ve con la bomba. Ve. Ya ganamos ya. Madre mía, güey. Madre mía, güey. Madre mía, güey. Hasta puedes ir texteando y matando acá a la gente. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver. Madre mía. 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 Si los mato saliendo Hasta que te conocí Hablame Juan Gabriel Ahora donde vamos Vamos a A Ok Yo tengo la bomba Vamos a directo a ver que pasa Pero fíjense si es que solo pasa uno a B Entonces va a estar muy dificil pasar Vamos a B Espérate espérate 2B 2B Entonces nada esta mejor 3B Ah no es este No Autonude Que marisco con autonude Dejame disparar Hubiera disparado No corrido Si no vale por vale Me mataron Baranda 1 Baranda 1 Ahí esta Abajo Abajo Pero mira esa moteada De tigre Que bonita tu arma La bomba Coge la bomba Ya lo tiene El bot tiene la bomba El bot El bot El bot Brasilero Abajo creo Se hagan Ahí no va a quedar No va a quedar Silencio Sepulcro Es todo mio Ya se fue Vete 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 Ahí esta a la derecha Yo lo vi hace un rato ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Me voy! ¡No! ¡Me arma la coche! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Ya estoy a salvo! ¡Y cambio de equipo! ¡Cambio! ¡Todo rondas más! Esto es demasiado abusivo, mira ¡1,14! ¡Me están cargando! ¡Me están cargando! ¿Qué les ha pasado? ¡Ay! No me puedes jugar bien Bueno, yo voy baranda Diego, vienes conmigo, a ver Sí, 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 muy bueno Arturo, tú ve también con Jefferson o si no con el otro, o si no con medio o por baranda A ver Vamos a ver, vamos a ver Este va ¿Dónde está? Ah, B, 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 B. Ya me mataron Sí, me mataron Adiós, amiguito Se murió Se murió, se murió, se murió, se murió Perdón ¡Ey! No me jodas El truco no tiene nada De nada, si porque... Ya lo vi, me gusta el truco de nada, cuidado Pero eso es como humano Uuuuhhh Que suerte Wtf Disparale ahí bonito, disparale bonito Disparale, coge una de tu compañero Coge la pistola ahí, es mas fe, coge la pistola ahí Apreta G, rapido ya Apreta G, rapido Apreta G, rapido ya Y a explotar ya LeoGaming va a abandonar la partida LOL Abandonaron la partida Están rindiendo ya Abandono una del otro lado, apuarecita Vamos a directo Diego Por A mamá, por A Esta es mi amigo Esta es mi amigo Esta es mi amigo Esta es mi amigo Vamos, vamos Enlazaron fuego, cuidado 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 viene otro Viene otro Esta caminando Medio, medio, medio Ven, ven, ven Nada acá D, D Voy a B, voy a B En D debe estar Oh Ah, medio, medio, medio Bueno Voy a hablar con pistolita Sorry Verdad ¿Qué pasó? Es que lo disparen de casualidad Fue sin querer que herida Una ronda más y ganaba Listo, vamos A la definitiva A panado a todos El tercer señuelo en... Vamos a, vamos a Vamos a todos a... Ya, ahora mismo Vamos a todo este señuelo, cuidado Vamos a todo este señuelo, cuidado Vamos a todo este señuelo Vamos, primo Hay uno en medio Lanzaron flash Ah, gracias Lanzaron flash Ellos lanzaron flash, están yendo a medio Están yendo a medio Están en B, están en B Esa bomba Cuidado Cuidado, ya me quiero Puta maa No vi nada, está... Estaba por ahí El otro, la bomba está suelta, cuidado AAAAAAAA Suicidio, suicidio Oh Ay puta madre No 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 Puta maa Eso nos pasa por dispersar Eso nos pasa por dispersar Ese bot carga Venganza dicen, mira Ese... Ese bot lo está cargando Ese bot lo está cargando Ese bot lo está cargando Ya, ahora sí Ahora sí, ya Vamos noma como debe ser Ahí, juguemos bien No, si nos dispersamos Jugamos mal Ya, vamos Por... Ya, voy por barando No, no, no Vamos por barando Vamos por barando Vamos por barando Entonces, si jugamos dispersado Está ahí sale mal El 1 Ese bot es el 1 Ese bot es el 2 Oh, cuidado Sniper Ahí al fondo El suicidio Rosario, libera Si, la hace a torrir Espera 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 Ya quedan 2 Debes estar yendo a B Cuidado No No ¿Está en tu base? ¿Está en tu base? ¿Dónde? ¡Están en medio! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ese bot carrea! ¡La bomba está acá! ¿Dónde está la bomba? ¡Está en nada! ¡Está en medio! ¡Está bien! ¡Porque está yendo! ¡Cuidado! ¡Jajajaja! ¡¿Qué es esto?! ¡Está en la verga todo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No la experiencia! Mira, te dieron un arma Y aquí termina el segundo capítulo Hemos mejorado, obviamente Con cuatro personas, faltaba Alejandro Y nada, así que bueno, espero que les haya gustado Esta parte de Counter Strike, recuerden si desean más De Counter, denle like, comenten y suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao, chao